Están probando el tema de Alan Parsons Ahí vemos la gordura que tiene el sonido Este es el disco, por todo Ammoni, Abeno Miren, escuchen el bajo Ahí quedó pareja Último guiedito antes que me vaya Esta es la puja que yo hago Tiene mucho cuerpo Ven la extensión que tiene La extensión del sonido Tiene que quedar Escuchen que bien sonido Estamos a volumen alto Con música difícil No es un disco que esté bien grabado No es un disco que esté bien grabado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es como que a uno lo abraza la voz. Gracias por ver el video. 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 No se crean que es una pavada. Gracias por ver el video. 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 Gracias.